Con resultados tangibles de la gestión que ha realizado en el Congreso de la República, el senador Didier Lobo Chinchilla recorrió el sur del departamento del Cesar y se reunió con líderes comunitarios y bases populares para seguir trabajando por el país a impulsar su nueva candidatura de cara a las elecciones del próximo 13 de marzo. El recorrido por el sur del Cesar inició en San Martín, donde se reunió con un grupo de amigos. Continúa en San Alberto con la invitación de la exalcaldesa Nuris Cataño y los líderes Leonardo Neira y Arturo Echeverry. El siguiente destino fue Río de Oro, donde lo abrazó el cariño de los exalcaldes Rodolfo Rodo Márquez, Albeiro Meneses y Manuel Otilio Salazar, así como de muchos activistas como Kiko Osorio. Allí disfrutó de la riqueza cultural del municipio durante la fiesta de la Matanza del Tigre. Lobo Chinchilla también compartió con líderes de Aguachica y Camarra. En este último municipio terminó la gira con una importante reunión convocada por los líderes César Augusto Castelles y Juan José Angarita Méndez.